Hey! Yo! Yo! Que no nos creí en nada Hay cosas sin conmigo que te vienen a ayudar Y yo te entiendo a mi no te iba a dar nada Yo soy como el mundo porque yo soy un capaz Y yo lo tengo en el medio de tu cara Sonríe por delante a tu me da por detrás Y yo te lo tengo en nada Y yo te lo tengo en paz Mi movimiento y de tu me traigo en lugar Supe que cantos rato de corazón Un nuevo día se levanta Dios adiviné el sol No te estoy viendo, no te digo bien, te vas bien Perdón, mi cabrino, ahora te utilizo los peces de punta o pérdida Quiero pa' que tal por la cerca Unos pegando tío y miles se manifiestan Los monstruos siempre entiendo en la época Me voy a ver que subo el río y nada va a ser Me voy volando, y hoy tengo un antemón Donde la vida no te sirve en una vela de humor Y me pide el luján desde la bruja No importa lo que es, lo que es que te da igual Y da la música, puede conseguir que va a vivir Y con todos los problemas, una ley de te apoya como a ti Y sigue la vida, se nos sienta complicada No te lo digo, no te lo puedes dar Me cuento que hay en cara 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 No me cuento que hay en cara No solo que hay en el mundo, yo no fui en el mar Te lo voy a ver, es que se me ayudará Yo soy el rector de la alegría Fue el rap, rap, rap Me cuento que hay en fama Y con mi vida, lo encuentro que hay en cara Venimos B-Hap, no blástico o fra Me cuento que hay en cara Me cuento que hay en cara Me cuento que hay en cara Te lo voy a ver, es que hay en cara Ya salen un año, ahora somos tres años Si me subiendo, vamos a seguir, mintiendo tretto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.